¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de vlog. Esto no se termina y me está encantando. Realmente, bueno, ya pudieron ver en el título que va a ser rápido a cámara 1, 2 y 3. Me lo escribieron pidiendo demasiado, así que nada, comencemos con este video para que no se extienda demasiado. Comencemos. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos un día más. Muchos me habéis pedido si podía volver a haceros rapeos a cámara, los típicos que hacía antes. Y bueno, ahora que estoy aquí con Alberto, el productor, hemos dicho, venga, saca la cámara, nos lo hacemos hoy. Así que, bueno, lo dicho, espero que os guste y un saludo. Así es de vos. No vengas a juzgar mi rapeo, yo solo escribo aquello que veo. Me paseo con un poema a las rodillas y el boli entre mis yemas que pide hacerte cosquillas. No esperes a que pase ese tren que por breve no se mueve si no subes tan bien. Yo te abro el papel pa' que goces de la vista, las curvas de tu piel ya las conoce el maquinista. Más que un artista me considera un bohemio, un exiliado alquimista que han echado de su gremio. Pero el mundo de los sueños jamás podrá ser esclavo a pesar de que sus dueños le hayan puesto más de un clavo. Las nubes en el cielo no han cenado todavía y el mejor plato que ofrezco es esta gris melancolía. Si viene la hipocresía, no la invitaré a dormir. Mi cama es la poesía y esa no sabe mentir. Ayer estuve herido por tu lengua de navaja. Por suerte hoy es festivo y el corazón no trabaja. La muerte se aproxima y no me preocupa si baja. Le llevo un par de rimas y una vida de ventaja. Para juzgar el sol antes has de ver la luz. Si no me conozco yo, ¿cómo vas a hacerlo tú? Si estoy cerca del cielo... ¡Te amo, Brock! ¡Guau! Es increíble. ¡Ton! Lo del infierno no me importa. ¿Quién quiere ser eterno en una eternidad tan corta? Si te comportas como si te deben algo, el mundo te devuelve las facturas. Por embargo, que las excusas de que nunca tienes saldo funcionan si las usas rara vez y no a lo largo. Si abres tu corazón, nunca cierres al salir. Que a pesar de que sea tarde, alguien más puede venir. No temes al amor, lo que temes es perderlo. Y aquí el peor error es no saber reconocerlo. ¡Guau! ¡Guau! Chicos, es increíble. Más allá de que este tema tenga años, no me acuerdo realmente de qué año era. Pero nada. Al día de hoy creo que ha mejorado demasiado, ¿no? No temes al amor. Lo que le temes es a perderlo. Muy cierto. Muy bueno, chicos. Y ahora sí, vamos con el rapeo número 2. El otro era especial por los 3.000 y ahora 6.000. Realmente... Pasaron, no sé, 4 o 5 meses más o menos y ya tenía 6.000. ¡Guau! 3.000 más. Increíble. No es un tema de esos donde finjo ser poeta. No me importa cuántos versos voy a hacer en esta letra. Solo quiero sincerarme con aquello que sentí. Escribir y regalarme esta canción para mí. Es fácil tener amigos cuando el 10 es compañero. Lo difícil conservarlos cuando solo queda el 0. Cuando espero que siendo sincero todo salga bien. Y de nuevo hundo mi velero y el tuyo también. Porque la verdad siempre es dañina. Una mina en el camino que lastima aquel que vino cuando la camina. Y si termina su trayecto sin ninguna herida. En efecto si fue tan perfecto es porque fue mentira. No voy a odiarte si vienes y me traicionas. Porque por dentro espero que crezcas como persona. Y si pasado un tiempo tu perdón no se menciona. Y aprendí de la primera que de ti no me impresiona. Si las lágrimas hablaran yo no haría rap jamás. Las miradas lanzan frases que transmiten mucho más. Y si el amor se caduca lo disfruto hasta el final. Porque los labios de azúcar también pueden decir sal. Como el mar quiero darte brisa. Para llegar a buen puerto lo incierto es cierto que no te avisa. Nunca miro el tiempo mis demoras tienen prisas. Desde que sé que las horas se miden con la sonrisa. Si la vida es un regalo para los buenos clientes. Quieres cambiarlo ya no hay otro diferente. Lo malo de lo bueno es que no sucede siempre. Y lo bueno de lo malo es que no dura eternamente. Ellos no quieren nada más. Quieren carne de cañón que me lleve un cinturón en un mundo de serpientes. Antes soñaba con vivir del rap. Y hoy solo sueño con vivir mi rap. Y eso es suficiente. No. Solo quiero agradecer a todos aquellos que habéis estado desde el minuto uno. Apostando, compartiendo, lo que sea. Pero siempre estando ahí. Esto es un vídeo para daros las gracias. Y deciros que sin vosotros no habría esto. Poco más queda que decir. Es un placer teneros ahí. Desde siempre. Lástima que no pude estar desde el minuto uno. Desde que... Pero bueno, nada. Te conocí ahora y... Es increíble. Antes soñaba con vivir del rap. Y hoy sueño con vivir mi rap. Una frase estupenda. Realmente me ha encantado. Obviamente fue mejorando cada día más. Así que ahora vamos a ver el rapeo número 3. Que realmente decía que doble rapeo más ganadores. Márcate algo. No sé qué será. ¿Qué será? No sé qué será. Nada, chicos. Es que veo a Brody. Ok. ¿Qué pasa, gente? Tengo varias cosas que ofreceros. Lo primero es por fin tengo el ganador del Márcate Algo. Que en este caso son dos ganadores. Porque no me he sabido decidir entre uno u otro. Así que bueno, he puesto dos ganadores. Y bueno, como la base de Darkie me ha gustado tanto, he decidido rapear sobre ella. Y aparte de eso quería prepararos algo diferente, ¿no? Algo especial. No siempre lo mismo. Así que tengo doble rapeo a cámara. Por una parte, la instrumental de Darkie bajo el mismo cielo. Y por otra, un tema vacile que mucho me habéis pedido. Venga, Brock, tío. Estoy a estos los huevos de que hagas temas mensaje. Que está muy bien. Que está muy tal. Pero quiero que vaciles, tío. Quiero que seas el de antes. Cuando tenía 17 años. Pues yo estoy aquí para cumplir vuestras fantasías, tío. Así de claro. Así que bueno. Ganadores de Márcate Algo en la descripción del vídeo. Y doble rapeo. Así que no me enrollo más y espero que guste. Yo ya sé lo que su historial es. Chicos, estuve... Nada, es decir, que lo conocí e investigué. Un saludo. Solo se recuerdo cuando haya perdido el norte. O cuando su recuerdo me aparte sin que me importe. Desde que Cupido no juega por mi horizonte. No hay ningún partido que perdido lo remonte. Creo en el sudor de este esfuerzo que me hiere. Porque no hay mayor conquista que un artista que no muere. Creo en el amor. Cuando dices que me quieres. Y aún sabiendo que me mientes. No puedo ocultar que duele. Si el alma se rinde. Yo prefiero un verso frío. Que no estar de fin de en fin. De y a fin de cuentas vacío. Preso del hastío. Te maldigo inspiración. Por buscar tu corazón. Acabé perdiendo el mío. No hagas que tu mundo gire en torno a una persona. Porque perderás el rumbo si algún día te abandonan. Esto, pare chicos. Es que... Perdón. Pero, ¿cuánta razón que tiene? Es que lo veo, chicos. Tuvo muchas ganas de gritar. No, no, no. Ok. Me calmo y continuemos. No más que echar de menos. Echan cara situaciones. Haz que sobren tus palabras cuando falten las acciones. Ya no sé si todos cambian. No soy yo el que está estancado. Tal vez ellos estancan y sea yo el que se ha cambiado. Ayer mensaje y un corazón por importarle algo. Hoy mensaje de bodazón por importe de saldo. No hay nada más débil que no dar abrazos fuertes. Por el miedo a que el otro lado se suelte. Pregunta a la vida con qué temple la contemplo. Desde que no tengo tiempo de tener miedo a la muerte. Vente a este rincón del paraíso. Donde todo lo que compro es compromiso. Donde un latido sumiso es el único que escribe. Y donde el odio no se exhibe cuando se ama sin permiso. Aún cayendo bajo a estas alturas. Por querer pintarte el cielo ya no te veo ni en pintura. Ya sé que es mentira, que el tiempo todo lo cura. El olvido es incurable si has amado con locura. El olvido es incurable si has amado con locura. Brock, sos... Puta madre. Ay. No puedo. Mucha gente me pide un tema hardcore. Que vuelva a lo de antes. Al viejo rollo. Que está bien el mensaje. Pero que quieren algo duro. Que quieren rap de verdad. Ay. Ay. Esto va así, tío. Bien. Dice. Me he quitado espigas desde que al micro lo usó de speaker. Voy a hacer que msys me sigan sin tener que abrir el putter. Llévate al guapo. Si sales sapo no repliques. Porque hasta los barcos con Bicaprio también van a pique. No puedo cambiar el modo de que el mundo gire así. Pero puedo cambiar todo lo que gire en torno a mí. Ese rapper no es un rapper. Es un Casper con snapback. Y en su boca habrá más nata que en la tapa de un Starbucks. Para ganarme... Ay. No, no. Es muy bueno, chicos. No. Wow, bro. Me encantó esta parte de... Bien. Dice. Me he quitado espigas desde que al micro lo usó de speaker. Voy a hacer que msys me sigan sin tener que abrir el putter. Llévate al guapo. Si sales sapo no repliques. Porque hasta los barcos con Bicaprio también van a pique. No puedo cambiar el modo de que el mundo gire así. Pero puedo cambiar todo lo que gire en torno a mí. Ese rapper no es un rapper. Es un Casper con snapback. Y en su boca habrá más nata que en la tapa de un Starbucks. Para ganarme este juego cambia tus esquemas. Que antes de que pongas huevos yo ya cociné tus yemas. Cuando yo rimo hasta Darwin cambia sus teoremas. Y escribe la evolución del hombre escuchando mis temas. Yo soy el proxeneta de letras sin caretas. Mi saeta inspira poetas en otros planetas. En mis carpetas hay más alas que en cien avionetas. Y en mis libretas hay más balas que mil escopetas. Para escribir mejor no hace falta un buen papel. Lo que importa es el pintor, no el color de su pincel. Todos mienten a diario, no te creas lo que ves. El hombre bicentenario murió a los 63. Olvida la cinta y exprinta tus horas. No, la cinta es distinta si pintas a solas. Yo, un charco de minas, un arco de espinas. Tu barco de rimas termina atrapado en mis olas. ¿Cómo van a aguantar el timón? Cuando el timón tenga tirón y venga la presión. Cuando la depresión les nubles toda su visión. Será mejor que busquen diques y que les indiquen con qué buque hacer misión. Di que no tengo razón. Argentina luce guapa para la ocasión. ¿Eh? ¿Por qué dijo Argentina? Bro, venía a Argentina. Lo tenía que decir y se dijo, chicos. Nada. ¿Qué importa la cantidad? Si no ofreces calidad. No me importan las colabos, ni tu nombre, ni tu sellos, si tu rap es bullshit. Si no cuentas la verdad. Como el rey en navidad. Ya puedes irte. Un capitán tiene prioridad. Es simple. Muy, pero muy bueno. Eh, bullshit. Eh, nada. Me... Ay, chicos. Es muy bueno. Sinceramente, me han encantado los tres. Eh, pero que... Pero creo que el último fue una bomba nuclear. Eh, nada. Explotó todo. Realmente, Brock debería de traer de nuevo estos rapeos a cámara. Brock, te lo pedimos, por favor. Eh, yo no sé para qué te hablo como si vos estuvieras mirando a esto. Pero bueno, no importa. No sé. Tal vez algún día lo mires o te llega a través de alguna persona. No lo sé. Pero nada. Qué sé yo. Te juro que me encanta. Eh... Es que verlo, disfrutar a él. O sea... Uno también lo disfruta porque te transmite demasiadas cosas. Eh, más allá de... Ay, no sé, chicos. Ni lo que estoy diciendo ya. Es que... Realmente, Brock es... Es una pasada. O sea... El que no conoce a Brock, eh... No sé en qué planeta vive porque... Realmente es un crack. Es un genio. Eh, lo admiro demasiado. Tanto como artista, como persona. Eh... No tengo más nada que decir. Me ha encantado. Es una fucking locura. Este rapeo a cámara ha mejorado, obviamente. Poco a poco. Así que nada. Esperamos tu próximo rapeo a cámara Brock. Eh... Nada más por decir. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo jueves de Brock. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Gracias por mirarlo. Yo te invito a suscribirte. Darle like y compartirlo. Así crece la familia. Gracias por mirarlo. Yo te invito a suscribirte. Darle like y compartirlo. Así crece la familia. Natuchi. Adiós. 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 Adiós.